Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing, es de la Magic Book Box del mes de junio con temática Harry Potter y vamos con el vídeo Bueno, voy a abrirlo para que como siempre lo veáis vosotros antes que yo A ver si sois Vendría así Vamos a verlo Bueno, lo primero de todo vienen estas Yellow Beans que me encantan A ver, nos viene un base amolabial Que es de Amortentia Ahí se ve Que es un base amolabial hecho a mano con aceite de coco, aceite de jojoba, cera de abejas y esencia aromática Tenemos también esto, no sé si será una taza o qué será Si es una taza Esto creo que no trae nada Una tacita con los personajes de Harry Potter Podéis ir viendo Vale Viene una velita Estoy mirando porque viene un libro Que es de MoniDrux Café, tarta de queso A ver a qué huele Viene bien cerrada Ah no, pues no es No es una velita, es café Pero huele muy bien Bueno, yo no tomo café Pero seguro que alguien lo aprovechará Luego viene un libro que es el Quidditch a través de los tiempos Este no lo tenía Era los tres que me faltaba de la colección Así que está genial para poder leerlo Y nos viene una lámina Que dice Pelillojo y tónica de segunda mano Debes de ser un Wesley Y vemos a Ron Wesley Que es la frase que le decían al principio Y además viene con su latita aquí Y bueno Hasta aquí el unboxing Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas nuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí